Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Debra. Scorpio, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 12 al 18 de diciembre. Esto para Sol, Luna Ascendente y Venus en Scorpio. Y si eres la personita especial de Scorpio y estás acá queriendo saber de Scorpio, cielo, esta lectura es para ti. Y si lo que yo diga acá fue Scorpio que te lo hizo a ti, cariño, voltea la tortilla. Eres tú que estás preguntando por Scorpio. Son tus energías, mi amor, no lo vayas a tomar personalizado. Recuerda que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video, Scorpio, yo te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, los precios, cómo la realizo. Recuerda, cariño, que junto con ello te voy a enviar un link donde vas a realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Mis amadísimos escorpiones, soy luna ascendente y Venus en Scorpio. Vamos a ver, cariño, el mensaje que te quieran dar los guías a través de un número. Puede ser una letra, una inicial que resuene con el nombre o el apellido de tu persona especial o un signo del Zodiaco. Estoy viendo ahí la letra I latina, letra J, el número 9, el signo de Géminis, la letra G, el número 3333. Letra latina otra vez, Géminis otra vez, J otra vez, el número 11, la letra N, el 2222, el número 5, el 88, creo que dije el número 11, ¿verdad? Y el signo de Leo, y guau. Te mencioné ahorita el 9 y me quedó en la mano el número 99, Scorpio. Tengo que estarme humedeciendo la garganta porque anda una gripe muy mala y a mí se me reteca un chorro por todo lo que hablo. Vamos a ver, cariño. El mensaje que te quieran dar, el arcángel que te va a acompañar en esta semana y el mensaje que te quiera dar es el arcángel cielo para esta semana. Experiencia de vida. Y la gran sacerdotisa. Ay, mi amor, vas a estar esta semana con una intuición que guay. Fíjate de ella, te dice el arcángel Aniel. Vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva. Hombre o mujer, no importa, Scorpio. Vas a estar hecho un brujito. También la sacerdotisa me habla para esos escorpiones que se estén preparando para algo, estudiando, no sé, aprendiendo algo o quieran aprender algo que tenga que ver con el esoterismo. No sé, aprender a leer las cartas, runa, hay un escorpión que va a estar como queriendo estudiar o estudiando algo que tiene que ver con el esoterismo. Pero ya de por sí, por naturaleza, eres un hombre y una mujer muy intuitiva. Mira, el mundo y el sol. Guau, mi vida, prepárate. Prepárate porque vienen cosas maravillosas. El sol es buena noticia. El sol es felicidad. Y el mundo nos habla de nuevos inicios. Y el sol detrás de la sacerdotisa nos habla de despertar espiritual. La sacerdotisa es el número dos que no habla de unión. Y experiencia de vida. Es como que lo que tú has vivido, cariño, solo han servido para qué? Para convertirte solo en un hombre, una mujer más sabia. Más sabia. Aquí hay un escorpio más sabio que sabe lo que quiere. Tiene muy claro lo que quiere. Y más claro tiene lo que no quiere. ¿Qué te ha dejado esta vivencia con tu persona especial, mi vida? Pues mucho, mucha experiencia. No sé por qué me dicen mucha sabiduría. La sacerdotisa es un hombre, es una mujer, es una energía de ser alguien sabio. Sabio, muy, muy sabio. Es que cuando, cuando tú vienes, ya yo he ido 25 veces. Comportamiento de tu persona especial en un pasado, mi amor. Wow. Tiempo de una siesta. Esta persona sencillamente, corazón, quiso tiempo. Aquí hay un escorpio que esta persona, wow, minuto 444, sencillamente te dijo, necesito tiempo, estoy enfocado en otra cosa, estoy enfocado en mi vida laboral, en mi finanza, en mi carrera. Y solo se fue. Solo tomó acción y se fue. Esta persona se fue de una manera como inesperada, impulsiva. Tú no te esperaba la partida de esta persona, Scorpio. La partida de esta persona te cayó como una cubeta de agua fría. Era como que todo marchaba bien y de repente, todo se derrumbó. Vamos a ver en este momento cómo está él o ella. ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo está esta persona en este momento hacia ti, Scorpio? Renaciendo. Transformación, que es la carta de la muerte. Aquí ha habido un cambio en la vida de tu persona especial. Es como que esta persona se ha dado cuenta, mi vida, que tú eres. Que tú eres el real, que tú eres la real. Su destino. Eso que yo no puedo olvidar. Eso que por más que yo intenté matar, no pude. Y como que esta persona se forzó bastante por matar los sentimientos que tenía por ti. Muerte. Muerte esos sentimientos. No quiero sentir esto. No siento esto por Scorpio. No, no, no. Ya no pelea con eso. Tu persona especial aceptó. Aceptó, cariño. Pues, que no hay nadie como tú. Ni va a haber nadie como tú en su vida. ¿Viste? Ja, ja, ja. Lo aceptó. Fui feliz con Scorpio. A pesar de que no me quise arriesgar. Me sentí en casa con Scorpio. Pero ahora sí quiero arriesgarme a tener una nueva vida con Scorpio. A construir algo nuevo con Scorpio. A empezar de nuevo con Scorpio. Porque no soy feliz donde estoy. Y si está con alguien, no soy feliz con quien estoy. Esta persona llora por ti. Y no sé por qué me llegó la canción de Ricky Inglésia. Lloro por ti. Para los que lo quieran ver. Para los que lo quieran escuchar. Mira cómo viene. ¿Por qué? Porque esta persona ha sido honesta. Honesto con él, con ella. ¿Qué va a hacer esta persona? Espacio para venir por ti. Para estar contigo. Mi destino eres tú. Mi destino es Scorpio. Es como que esta persona ya lo tiene más claro. Agua. ¿Cuál es el impedimento entre ustedes dos? Más claro. Agua. ¿Cuál es el impedimento entre Scorpio y su persona especial? ¡Guau! Respirar. Tardado demasiado. Ha tardado demasiado esta persona. Y eso. Él le tiene miedo. Ella le tiene miedo. Al tiempo que ha pasado. Sin verse. Aquí hay un Scorpio que hace mucho que no se ve en tú y en esta persona. Tal vez se han hablado, pero de verse así como física, estar juntos. ¿Le tiene miedo a eso? Vamos a ver qué hará esta persona. ¿Qué hará? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer ella? Hacia ti, Scorpio. Comunicarse contigo. Comunicarse contigo. Aquí viene llamada, mensaje. Pero siento mucho llamada. Es como que esta persona va a sonar el teléfono. Y guau. Esta persona. Vamos a ver que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Pensarte. Pensarte mucho. Pensarte mucho, mucho, mucho. Guau. Esta semana. Viene una comunicación entre tú y esta persona esta semana. Y ustedes dos van a estar muy conectados. A nivel intuitivo. Se van a estar enviando mensajes. Ambos telepáticamente. Muy, muy conectados. Muy conectados. Él tiene que hacer espacio. Esta persona debe de cortar con alguien o dejar algo atrás para estar contigo. Tú eres lo mejor que le ha pasado. Tal vez nunca te lo dijo, pero te lo va a decir. Vamos a ver con el tarot de los amantes. Guau. Minuto diez. Diez. ¿Qué más te quieren decir sobre esta persona, Scorpio? La Creta. Quieren que te muestre esto y esto. Tú has sido la mayor ilusión de esta persona todo este tiempo sin usted de verse. Es como que esta persona te ha tenido muy presente y es como que, no sé por qué me dicen, en las nubes o en el suelo, donde puedas, no sé por qué me dijeron eso. Guau, 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 guau. Aquí tiene dos ases, rey de oro. Pero, magia, es que para esta persona el amor entre ustedes dos es algo mágico jamás vivido con nadie. Es como que tú eres, eso, eres un amor platónico total para esta persona. Minuto once, once. Es que no había vivido esto con nadie. Viste, en un pasado él no tomó decisión por miedo. Ocho de, ocho de espada y caos y conflicto. Es como que esta persona o tenía una relación con alguien más o un compromiso con alguien más, pero había alguien más entre ustedes dos. Guau, pero tú has sido su mayor deseo, cariño. Contigo que esta persona en verdad quiere estar. Y lo que esta persona te viene proponiendo es un nuevo inicio. ¿Te acuerdas de la carta que te mostré ahorita de nueva vida? As de copa y as de espada. El as de espada me habla de una victoria, de un triunfo, de lo logré. Cuando dije lo logré me dijeron lo logramos, lo logramos. Seis de oro que me dijeron que te mostrara esto. Es que en un pasado esta persona, mi amor, lo único que te dio fue como migajas. Y hay algo que él o ella tiene tuyo. Cuando recogí esa carta se quedó esta. Que observa bastante. Esta persona observa eso y se pone muy triste. Así como que le da melancolía. Melancolía. Mucha melancolía. Hablan de melancolía cuando él o ella sostiene eso en sus manos. No sé qué es lo que esta persona tiene tuyo. Si una foto o algo. Pero cuando él o ella tiene eso entre sus manos. Le da mucha melancolía. Sobre lo que ustedes dos vivieron. Lo que ustedes dos vivieron. Bueno, así haya sido breve o largo, Scorpio fue muy fuerte y profundo. Caló en esta persona bastante. Mira, unión destinada. Unión destinada. Viste, aquí hubo un engaño. Mientras esta persona estaba contigo hablaba con alguien más. Y te dejó por esa persona. Se arrepiente cada día de las decisiones que esta persona tomó. Se arrepiente cada día de las decisiones que él tomó en un pasado. Porque a ti es que ella te ha querido tener así. A ti. No a la persona con quien está. Esta persona es posible que se diera cuenta de eso después que se fue. Por eso la carta, ¿te acuerdas? Destino. Y transformación. En el aquí. O sea, en este momento. Porque en un pasado él quiso darse ese tiempo. Es como que te dijo, no. Yo necesito tiempo. Esto no es lo que yo quiero. Pero mira. Aquí. Te hablé de unión destinada. Unión destinada. Unión destinada. Te amo. Te amo. Te lo va a decir. Viene así de una manera muy jocosa. Si está lidiando con un Libra, ve a ver a Libra. Y prepárate. Porque cuando esta persona y tú se huevan a ver. Te trae algo en sus manos. Flores. Algo trae. Te trae un regalo, cariño. Y te va a decir que tú has sido su amor en secreto todo este tiempo. No sé el tiempo que ha pasado entre ustedes dos. Pero te va a decir que te ha amado en secreto todo este tiempo. Unión sagrada. Unión destinada. Unión sagrada y unión destinada. No importa quién y quiénes se haya metido entre ustedes dos. No lograron que este amor muriera. No. Mírala acá. No lograron. Ni siquiera él. Ni siquiera él. Ella logró matar ese amor entre ustedes dos. Porque siento que para un Scorpio. Hubo una personita ahí que intentó de verdad dejarte atrás. No pensarte. Na, na, na. Yo no siento eso por Scorpio. No, 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 no. No me niego. No pudo. No pudo. Viene con una propuesta. Y una propuesta muy buena. Muy estable. No sé si te acuerdas la isla de Tesoro que vimos ahí. Es que tú eres lo mejor que a él o ella le ha pasado. Y lo sabe. Y lo sabe. No te lo dijo. No te lo dijo, pero te lo va a decir. Económicamente, mucho trabajo. Cariño, ocho de oro. Te veo trabajando bastante, pero también recibiendo dinero por ese trabajo. Guau, emperador. Aquí hay un Scorpio. Mira. Guau, prepárate. Organiza tu agenda, cielo, porque vas a tener mucho trabajo. Porque cuando hablamos de trabajo, de dinero, el 7 de copa, es mucho trabajo que viene, oportunidades. Eres como dueño de tu propia empresa. Y si trabajas en una empresa, eres un líder. Eres una líder. El emperador, Scorpio. Eres una líder. Eres un líder. Eres jefe, lidera un grupo, lidera un área en esa empresa. Mucho trabajo, pero también mucho dinero. Y muy intuitivo. Muy intuitivo, cariño. Y te lo dije con la gran sacerdotisa. Muy intuitivo en esta semana. Vamos a ver el cristal que te van a dar para esta semana, Scorpio. Y el mensaje que te trae, que te van a dar con este cristal para esta semana. Peridoto, 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 peridoto. Y Dolomita. Esta carta le quedó en la misma posición a Libra. Vuelvo y te digo, si tú tienes Libra, cariño, ve a verlo. Yo creo que la otra semana, Dios mío, yo mencioné a Libra en tu lectura. Qué guay. Incluso titulé, titulé para que no se confundiera. Energía fuerte de Libra en tu lectura. Y le estoy sintiendo bastante. Y muy semejante la lectura de Libra contigo, mi amor. Ve a ver a Libra. Ve a ver a Libra, corazón. Dolomita, te dicen, permanecer firme en tu propia fe. El resultado que espera depende de que mantenga una actitud positiva de la situación con esta persona. Le quedó a Libra en esa misma posición. Peridoto y turquesa. Ahora, te dicen con Peridoto, lecciones vitales. Puede liberarte de un patrón negativo recurrente, razonándole a Dios. Perdón, rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición que dicha situación te ofrece. Detrás de toda maldición hay una bendición. Detrás de toda mala experiencia, como es que se dice, no es mala experiencia, que quiero decir, Scorpio. Es como, ay Dios mío. Cuando estamos de toda prueba, hay una gran bendición, cariño. Y turquesa, camino espiritual. ¡Guau! Cada día vas defendiendo con más claridad. Perdón, pero Dios del cielo. Cada día vas definiendo con más claridad tu auténtica creencia, lo cual te induce a hacer los cambios vitales y necesarios. Te dije con esto, que sentí un Scorpio en un despertar espiritual y sentí un Scorpio que está como queriendo o aprendiendo algo que tenga que ver con lo esotérico, con el esoterismo, mi amor. Scorpio, cariño, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá, Scorpio. Pícale al link que está debajo del video. Te quiero un chorro, cielo. Bye.